Le recuerdo, Beatriz, del grupo Santa Fe, que los que conocemos Cuba, conocemos este grupo. Este grupo es uno de los grupos que a ellos más les duele que se haya vivido. Es en un momento de que los españoles lo saboreemos, lo disfrutemos. Es más, vamos a disfrutar de la mejor música y el son cubano sin tener que coger un avión y hacer un montón de horas. Sí. Y que te pique una araña como a mí. Y que falta nos hace que nos traigan son. Aunque Cuba es precioso, ¿eh? Cuba es precioso. Yo me muero de ganas de irme ya, o sea que ya... Ahora, pues tira para adelante. Mucho estoy tratando. Santa Fe, Beatriz y... Y si te quedas, la vemos, ¿no? Sí, claro que les voy a ver. Nos vemos con ella al final del programa. Gracias. 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 No hay tantos que yo entiendo, más que todo tú, prefiero morir, con ganas de verte, que usarás suerte, si te quedas con Él, prefiero perder, para toda la vida, que verte perdida, si te quedas con Él, si te quedas con Él, ya no siente amor, hace tiempo que se fue, y a mí la soledad, no me asienta a llover, y ahora tú, ¿qué haces si te digo, que mi alma está contigo, como la primera vez? El destino fue cruel, el mundo también, pero ahora a tu lado me siento segura y mujer, prefiero morir, con ganas de verte, que usarás suerte, si te quedas con Él, prefiero perder, para toda la vida, que verte perdida, si te quedas con Él, si te quedas con Él, Te dejé mi error, puedo ver que el tiempo pasa y gira el mundo, solo debes perdonar, no dejaré de amarte, de soñarte, de luchar, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, con ganas de verte, que usarás suerte, si te quedas con Él, prefiero morir, pero toda la vida, que verte perdida, si te quedas con Él, prefiero morir, Sentirás suerte, que verte perdida, que verte perdida, si te quedas con Él, prefiero morir, Mi amor, mi amor no tendrá, si te quedas con Él, prefiero morir, Si te quedas con Él, prefiero morir. Gracias.